¡Hey que pedo vatos! ¿Cómo están? Porque están súper chingón, bienvenidos a... Crash Bandicoot Warp... ¡Sale duro aquí con este juegazo de Ash! Este ni voy a dar obsesiones, me gusta. Cállito. Ya te había acabado, ahora te voy a acabar otra vez. Ok, aquí está la gema roja en otro lugar. Ok, ya sé dónde. Creo. Sobres. Aguanta este puto cable de... ah, ahí está. ¡Holi! ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veía, güey. ¿Cómo estás, eh? Regrese, compadre. ¿Cómo la ves, eh? ¿Estás bien, güey? ¡Ay! Viene ese... ¿Te emociona de verme? Sí quiero un abrazo. No, Nel. Se ve que no eres de abrazo. No, entonces me voy. Ah, me lo dejamos. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¡Ahí me dejamos! Mata... Ahí estamos Te la pelas Esa cosa, no sé cómo se llama No sé, de dinosaurios, perdónenme Pero hacía un sonidito que me gustaba Pero ya no lo tiene Bueno Vente we ¿Qué es esto? ¿Petróleo o qué es? Vente Así es que necesitas la gema roja Mata Mata Vamos Chame la Ahí está, 66 No, no voy a conseguir todo Necesito la gema roja Ay, está mucho calor aquí Ay, está mucho calor aquí No, no voy a conseguir todo No Ah, no se puede conseguir todas Chinga tu cola Ah, no me acordaba We, vale madre Me dio medio Porque Alguna vez la han percibido Una cosa así No, verdad No, pues ahí está Chinga Yo pensé que tenías que conseguir la gema roja We, pues no me preocupe tanto Eso fue hace mucho tiempo No me acordaba No me acordaba Dejé mi bastón para allá Ah, valecito sensual, no Bueno Venga, haz el otro Vamos Coco Making waves Completa El circuito para obtener el cristal de poder Aquí Aquí siempre me perdía No, que me di cuenta Que había una flecha Arriba de mí Ok Ah, va Ok Oh Ok Ok, estos controles Maldita sea Ok Puedes ajustar No, no quiero Ah La que se juegan eso A ver Se rebala este pedo Se rebala este pedo Ah De verdad Ah Ah Me va a ser joven Está todo imbécil o qué Ah Ah Mierda Coco Ahí está Me va a ser Me va a estar dando vueltas como loco No, no me va a estar dando vueltas como loco Quita eso joven ¡ÉS MÁI! ¡ÉS MÁI! ¡ÉS MÁI! esta muy resbalazo esto wey, que? coco no me besas yo te admiro mucho no, no me rompas el kokora malafaguense wey vete ok esta como que esta muy resbalazo ay el agua esta muy resbalazo pues en el juego tiene logica no se ah ah shake point ok no mas esta un cabron no mames agua no me ayudas eh ahi esta ahi fue todo la bomba ahi no porque eh como que le modificaron las cajas ahi eh a ver si la modificaron era bien difícil alcanzar la ultima caja porque necesitabas que el agua tenia que subirse mas o menos asi saben a lo que me refiero para poder alcanzar la caja ahorita lo hicieron mas fácil bueno asi no batalló aqui es complicado los controles se mueve un poquito para aca no es como lo recuerdo eh esta bien necesito adaptarme necesito modernizar modernizarme wey porque lo tengo que estar chavo porque los chavos de hoy en dia estan locos tengo que ser cool wey ahora sigues tu hijo de puta tiny tiger wey ya te habia vencido una vez y lo volveré a hacer crash coco robar cristales bonitos tiny recuperar en arena de gladiadores que apretan los hijos viste a veces ataca de manera demasiado orciana shhhh shhhh oh ay wey vichico ahora te cuento los vatos wey que que tu me la vas a pelar NEL vente pues te harás mamado pero muy pendejo uh uh sos perro uh um um traelos miau 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 ala perros uh uh estos glareos me la pelan mira como crees los huelazos leones de nombre piche crees estas mamado que tu tiny ala brr uh uh estas viendo esto cortex que que como que buh eh la pela tigre tu puto uh 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 que es lo que tienes perra uh sobres 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 viene crash con su super deslizamiento uh la perra ajajaja 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 vente arca la plancha hueta ahi esta que 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 tomate esta ah no manches lo entendieron a huevo vamonos de aqui super plancha para una super plancha mas potente pulsa x para saltar y luego pulsa circula en el punto mas alto ahi estamos ahi estamos asi me lo hice esto me emocioné jajajaja esta toma la super plancha para poder destrozar las cajas duras ah bueno con esa super plancha si no se la riegas o algo asi la caja que esta a un lado de ti bien hecho al derrotar a tiny habéis abierto la puerta a la siguiente zona de viajes en el tiempo volved al centro de esta maquina del tiempo y guardad vuestros avances si queréis desde ahi veréis ahora que la puerta que da a la segunda zona de viajes en el tiempo esta abierta arre blablabla estupido a huevo eje ok esperenme wii huevo y esa es la onda que esta ahi ven que se expande un poquito si hay una caja a un lado tambien se rompe asi que tenemos que tener mucho cuidado si hay una tnt una nitro cerca asi que gente hasta que aaaah que hermosa amiga esta crashica que hay viendo que pasa muy somos la área a huevo crash y la gente esta que hay que pedirle a de crash matico ya saben lo comenten pero de t t t t juegazo de infancia remasterizado que ya saben se la lavan cuídense mucho ya p ae 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 ¡Suscríbete!